¿Será porque no las has leído o por no te causan ninguna preocupación? Ya la vendrá y su recuerdo me persigue a dónde voy Su mal mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese ¡Vale pues! ¡Vale pues! ¡Vale pues! ¡Qué dicha tan grande, tan hombre que espera! Su fiel compañera, la dueña de su amor Amigos nuestros seguimos transmitiendo tiempo desde la colonia Álvaro Obregón Y bueno, estamos muy agradecidos a todas las familias Turruviantes Rivera que nos invitaron Por supuesto, el agradecimiento infinito para nuestros patrocinadores Michet Turruviantes Rivera y el compa Fernando Turruviantes Provechito para todos Provechito para todos y para todas también Buen provechito Este día ha habido, pues bueno Comida de todos los colores y sabores Ahorita ya estamos por acá en el Pozolito Así es que muy buen provechito para todas las familias que ya están disfrutando de los sagrados alimentos Saludos para el compa José Rivera Saludando a Javier Turriantes También saludos para Javier Guerrero Para el chino, para Armando Azúa Vámonos, recio con los saludos para la familia Azúa Para Juan Robledo La gente que anda en Oklahoma La Rogelio Esquivel que está felicitando a su mamá por su cumpleaños El amigo Daniel Carrizales Mi compa, nos faltan patrocinadores para mañana Vamos a ver si salen por ahí Pues bueno, ahí les encargamos Mañana venimos y salen los patrocinadores Púntense unos 4 o 5 Y mañana nos vemos aquí con ustedes otra vez Mi compa, Oscar García Saludos, ¿cómo está viejón? La raza de elegido paloma Ven por acá nuestra amiga Reina Villalón El amigo Abraham que anda también por allá Ya se vino al Pozolito mi compa Váyanos de aquí al día que se regresen a Estados Unidos Ya no van a caber en la troca Ya no van a caber porque están probando todos los manjares acá en el rancho A eso vinieron Pues bueno, un provecho para toda la familia Villalobos La señora Carmen que también anda por acá Allá nos estuvo acompañando en la cabalgata Que estuvo de súper lujo Me dio mucha hambre por eso Ahorita voy a comer Bueno, un provecho para todos ustedes Un provecho Y de verdad Y siguen saliendo más y más saludos Por acá para Susy Tobar Para Víctor Manilla Que está saludando a su abuelita Mari González De la fanaticada número uno Que nos miran por allá En la Buenos Aires Hasta allá se van los saludos Oigan, pues miren Ahí va, ahí va bajando ya Estas enormes vaporeras donde prepararon por acá ¿Qué hay ahí? Oigan, a ver, cuéntenos Pozol y frijoles charros Ándele frijoles charros Esos no los había visto Para que coma Ah, ¿sabe qué? Le voy a encargar un, un, este, de frijolitos Ah, bueno, para que coma Porque luego se acaba Ayer, me, ayer cuando vine a las enchiladas Me tocaron de queso Puro queso Ya venimos cuando se había acabado la pólvora Ayer nos tocó Puro queso Bueno, por acá Buen provecho a todas las señoras guapas Que están de este lado También por acá Sonia Olvera nos dice Saludos para María Salvierna Y para todas las cocineras Aquí anda Doña María Le manda saludar Sonia Olvera Castro Gracias Estas cocineras no han parado Oigan, ¿qué aguante tienen? Rogelio Esquivel Pues aquí andamos Ahorita vamos a entrarle A los Pues a lo que caiga Mi compa A lo que alcancemos También vamos a saludar A Max Fajardo Saludos para el compa Por allá A Jesús de León Zúñiga Lucy Saludos a toda la gente Que está por acá Cenando O solito En la Álvaro Obregón Sonia Olvera Pues salvando A su mami Que está por acá Así está El saludo Para la mamá De mi amiga Sonia Que le está mandando Saludos a su mami Acá está la señora de amarillo Aquí en la cocina Miren nomás La llena Comiendo No más ni menos Que Fijolito Chargos Bueno, buen provecho El compa Jesús Hernández Saludos también A Toñita Que está por acá Sonriendo Claro que sí Pues bueno Siguen saliendo Por acá Los saludos Para Flor Hernández De parte de Víctor Rivera Muchos saludos Para Toñita De parte de Jesús Hernández Saludos para De Jesús Hernández Para Toñita Le vamos a mandar saludos Al amigo José Ocampo Ya casi se nos llega A la fiesta Vamos hasta La Hierbabuena La fiesta De la Virgen de los Gordes 10 de Febrero Saludos para Luna Azul Que está saludando A la tía Josefa De Silvia Ruiz A ver dónde anda La tía Josefa Que le está mandando Saludos Silvia Ruiz Allá está Uno más Acá las agarré En la mera movida Mayra Mayra Nos dice saludos Para la familia Duque En Juárez Desde Monterrey Por acá también Hay un saludo Para la tía Pepa Desde Kansas City De parte de Liberta Martínez Bueno El sábado Están todos Invitados A arreglar el camino Allá Arregla de las Gavias Para que acompañen A mi compa Gustavo Campo Los invita el señor Domingo Mayo Para que le echen la mano A arreglar el camino Queremos llegar lo más cerca Que se pueda De la Virgen de los Gurdes Así que todos Están invitados Este sábado A arreglar el camino Hay quien tenga voluntad Los que estén cerca Por ahí de las Gavias Les invitamos Este sábado Saludos para Diana y Sánchez La gente de San Rafael Matriz Diana Rodríguez Saludando al Putero Rodríguez Y a Eduardo Rodríguez Bueno Vamos a mandarle Un saludo también Al brujo Que ahora no lo hemos visto Nomás anda por acá Su señora esposa Que también anda A la córre Oigan Acá a este lado Está otra más Miren Acá está saliendo El pozo Saludos para La tía Domitila De parte de Delia ¿Dónde anda Domitila? ¿Dónde anda Domitila? Por acá Y Saludos para La familia Fortuna Castro A Doña Nito Aleja Cruz Que decido Las cuide Y las bendiga Siempre parte De mis hijas Y nietas Especialmente De Zaira Y de Juanita Bueno Siguen saliendo Ahí están Un saludo Para todos Ellos Por acá Vamos a mandarles Saludos A León Brenda Alejandro Que está saludando A su abuelita Murrito Delia Najera Nos dice Saludos para La tía Josefa De parte de Sus sobrinas De La Liber La gente De La Liber Que se está reportando Saludos para El compa Víctor Hernández Que está saludando A su María Ángel Vamos a mandar saludos También a la familia García Fortuna Para Yola Yola Zúñiga De parte de Reina Bueno Tenemos Una infinidad De saludos En esta Noche Y yo los invito Para que no se despeguen De sus pantallas Un ratito más Un saludo Para Zenaida Para Mate Para Jamie Que se encuentra En Norte Carolina Un saludo Para ellos Ya está mi compa De parte de De Jorge Luis Zúñiga And the way Ya dijo mi compa Ahí están Los saludos Para la gente Que anda por allá En El Gabaño Por acá La familia Juárez Aldierna Que también Nos están acompañando No se nos ha cansado Oiga Ya tiene Todo el día Desde ayer Para allá Para acá A ver Por acá De este lado Tenemos unos saludos Y queremos que salgan al aire Para nuestro Rubiartes Cruz Para nuestro Rubiartes Cruz Norte Carolina Monterrey Nuevo León Andele Hasta Norte Carolina Hasta Monterrey Nuevo León También Viajan Esos saludos Muchas gracias Se la siguen pasando Bonito Ya está siendo fresquecito Así es que Bueno Les pedimos Un poquito de paciencia Ya casi Se quema la pólvora Saludes para mis hijos Están en Houston Andele Lomeno Manuel Y Luis Y Luis Y Dígita Claro que soy amigo Claro que soy amigo Saludos para Don Pancho De parte del chale Ya lo vieron Don Pancho Gracias A ver Por acá Tenemos también Saludos Norte Carolina Margarita Martínez Y Moisés De León Claro que sí Houston De Texas Ahí están Un saludo Mi compa Mis amigos Seguimos De fiesta A ver Por acá Un saludo Para quien amigo Un saludo Para mi hijo Que están en Las Tejas Claro que semana A esta vez Las Tejas Cerramos saludos Por acá También hay saludos Para Saludos A Ciudad Madero Andele A Ciudad Madero Les saludamos A toda la familia A Juárez Taldierna Y a la familia Juárez Castro Juárez Castro También Y la familia Juárez Izaguirre Juárez Izaguirre Saludos Cariñosos Claro que sí Para todos Que se Juntos Que juntan a limitar Mi madre Me encuentro No Me encuentro Más Juntos Amigos ¿Cómo estamos? Que recuerden la нужda Nación De hecho con su complejo y con su amor nos tenemos patrocinadores a lo mejor regresamos pero hasta el caribeo estamos en espera a ver qué pasa se queda el peorines para el chimba estamos en vivo y ahora es un mundo es un mundo es un mundo en el canto mar que va es un mundo Gracias. Saludos para todos los Mayos, de parte de nuestra amiga Eva Mayo, para Gabriel de León, para Beto Villa. De parte de mi compa Manuel de León, saludando al Chispan. Juan Manuel, nos saluda desde Cárdenas. Oralia Galván, saludos a toda la gente de la Obregón, desde la Liber. José Luis Guillén, saludando a la gente de Elegido Palomas. Pues bueno, ahí está la invitación para que nos acompañen todos los Mayos. Si no, es en persona, pues virtualmente ya casi se nos llega la fiesta 10 de Febrero allá en San Nicolás. De los Montes, visitando a la Virgen de los Urdes, como todos los años. Saludos para Higlalia Castillo, que está saludando a toda la familia de la Pendencia. Familia Castillo. Queridos amigos, pues hoy fue inaugurado la Capilla del Santísimo, aquí en la Obregón. Así es que estamos enviando el agradecimiento enorme a todas las familias que aportaron su granito de arena para que esté ya el Santísimo acompañándonos y esté presente aquí en la Álvaro Obregón. Y de aquí pues estará hasta que Dios lo permita, pues bueno, quedó chulísimo la Capilla, el Recinto, donde ya habita el Santísimo. Enhorabuena, mil felicidades a toda la gente de este hermoso lugar. Saludos para la gente de la Álvaro Obregón de parte de Catarino y su esposa que se reportan desde el puerto de Santa Gertrudez. Hoy también estamos observando a Angie, a Angie que está cantando, claro que sí. Saludos para Luz y Jesús Grimano de parte de Udebeti Garza. Saludos para mi amigo Giovanni Gutiérrez, amigos de Buenavista, Guadalcanza, radicados en la Unión Americana. Saludos para mi amigo Giovanni Gutiérrez, amigos de Buenavista, Guadalcanza, radicados en la Unión Americana. Saludos para mi amigo Giovanni Gutiérrez, amigos de Buenavista, Guadalcanza, radicados en la Unión Americana. Saludos para Luz y Jesús Grimano de la Unión Americana. Santos García Claro que sí, ahí están los saludos Un especial para María Cristina Gracias a todos su familia que nos estuvieron A la noche, muy tempranita Llegamos a las 5 de la mañana A la misa, a las mañanitas Saludos también para Yair Luna Que está salvando a la familia Y la vamos por acá de Nuestra compañera Gracias a todos los que tienen Así que vamos a gozar De parte de Giovanni Maldonado Soy temer espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arraste el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy desde ese entonces Sigo llorando Sigo llorando Como el aire que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando aliento Contra el alcance Contra el gasto Buscando aliento Buscando aliento Contra el dolor Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay Dios Desde ese entonces Sigo llorando Sigo llorando Ay, cuanta amargura Siento en acordarme Cuando llorando Cuando yo era niña Falta hasta el agua Para bautizarte Sigo llorando Si toma el aire Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando aliento Buscando aliento Buscando aliento Buscando aliento Buscando aliento Gracias. Vamos a continuar por ahí, vamos a seguir enviándole, enviándole saluditos por ahí a nuestra gente bonita, que está aquí acompañándonos, especialmente por ahí los que vinieron, que hicieron por ahí el esfuerzo, el esfuerzo de venir por ahí, de fuera, de lugares vecinos, por ahí de provincia, por ahí de otros estados. Gracias, gracias por recordarse por aquí de su tierra, bienvenidos por aquí en este bonito día, en estos días que están por aquí, celebrando, claro que sí. El tiempo pasa y no te puedo olvidar, te traigo en mi pensamiento constante mi amor. Y aunque intento de olvidarte, cada día te extraña más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. De la vida. Y libera. Llevamos te recuerdo, en mi loco te espero, le pido a Dios que vuelva. Y libera. Si algo no te recuerdo será porque te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres el suelo que tú A la ciudad no te acuerdas de mí como me acuerdo de ti Si no te acuerdas de mí como te acuerdas de mí como me acuerdo de ti Y abajo te recuerdo será porque te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres el suelo que tú A la ciudad no te acuerdas de mí como me acuerdo de ti Ándale pues, ahí quedó ese tecno también Ahí, prepárense, prepárense, pero ahí es el llamado El llamado por ahí para la quema de la De la pólvora, por ahí nos estamos preparando Para ese quema, para ese Bueno amigos, nuestro sigue La tradicional pólvora Que está patrocinada por allá Por los hermanos Turruviartes Rivera En el estado de Texas El saludo en especial para Michelle Turriviartes Y Fernando Turriviartes Les rangas, comenzamos Amos 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la familia, Turrubiarte Rivera, que patrocinó esta historia de María Pólvora, y patrocinó también el canal Todos para la banda, mil gracias a la familia, Turrubiarte Rivera. Saludos para la familia, García de León, para el tío Lío, para la tía Lucina, de parte de Karen Torres, para Pablo Azúa, de la tía Lucina, nosotros estamos en el momento,نت nos estamos en el momento, vamos al cielo, al cielo, nos proteja, nos guía bastante, donde quiera que ande, Roberto Rivera, que Lucina los proteja, que haya mucha chambre para que el siguiente año sigan a la raza de Centroamérica con la raza que brige que vive por ahí en la Unión Americana la raza de Centroamérica que no te siguen, saludazos y perdón la raza de aquí de la colonia, el buen dragón saludos en la Unión Americana y que este año pues ya lucieron hubo de todo en esos primeros dos días ay que lindo que re chulas de las fiestas de mi ranchero saludos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que bueno, conlleva muchas cosas y este año fue todo un éxito, éxito rotundo. Gracias por habernos invitado para ser partícipes de sus fiestas edición 2023. Pues bueno, mañana sigue el coleadero, después hay un derby, continúan con fiesta aquí en Álvaro Obregón, habrá carreras de caballos y finalizan el lunes con un jaripeo de superluco y un baile tremendo. Pues bueno amigos, eso es lo que continúa la fiesta religiosa, como les acabo de mencionar, se ha desarrollado en estos primeros dos días para después dar pauta pues ya a la festividad por allá al interior de la capilla. Pues bueno, gracias a todos los que hicieron posible estas transmisiones en vivo, de todo corazón, todos los que integramos Jove por la Banda, se los agradecemos infinitamente. Saludos para Leslie, Vanessa de León Azúa y para la familia de León Zúñiga, de María Susana de León, también para el amigo Nabor López Valderrama, que siempre nos está mirando por allá, es de casita. Bueno amigos nuestros, los que no pudieron venir este año, nos estamos llevando lo mejor de esta festividad, que hasta el día de hoy nos vemos, ha sido todo, todo un éxito. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, ya que ahí estaremos cargando también por ahí los videos más adelantito. Saludos para Yair Luna. A Radolfo y Marina Castro también les saludamos. Pues bueno, el día de hoy nos despedimos, muy contentos, muy agradecidos, y sobre todo enviándole los saludos enormes a las personas que hicieron posible la pólvora que se quemó el día de hoy, a nuestro compa Michean Turbiartes, Hernán Turbiartes, radicados allá en el estado de Texas. Amigos, gracias por patrocinar también al canal para la transmisión de esta tarde, y bueno, nos vemos el año venidero, si Dios y la Virgen de San Juan nos lo permiten. Por ahí mañana estaremos haciéndoles saber si salen los patrocinadores para El Coleadero, regresamos mañana, y si no, en primeros días nos vemos aquí el lunes en su jaripeo baile. Amigos, gracias. Amigos, gracias. Gracias por ver el video.